Ya llegamos a Chihuahua mica Ya ¿Te gusta Chihuahua? Si ¿Si te gusta? Ya ¿Nos venimos a vivir para acá? Oye mija Se me había olvidado preguntarte ¿Qué pasó con tu celular? En la casa ¿En la casa lo tienes? ¿Y por qué no lo usas? Porque no ¿Eh? No lo tengo en el estado ¿Ahorita me dijiste que lo habías perdido? No lo habías perdido Porque fue el 7 y me la... Fue el a... La 7 me la chingo Fue el 7 y la hija Es que voy a caer en el largo ¿Y por qué te lo... O sea que se lo llevó a ella? Se lo llevó a ella ¿Por qué mija? Esa ave ¿Pero por qué la dejaste? Ahí estaba Chihuahua Con la agarró ella ¿Y Chihuahua por qué la dejó? Porque no estaba trabajando ¿Por qué ahí estaba? No estaba trabajando ¿Y no había nadie en la casa? No ¿Y cómo saben que fue ella? Porque fue a la misa Chihuahua fue a la misa ¿Chihuahua fue a la misa? Si Sí ¿Pero y cómo saben que fue ella la que lo agarró? Sí Porque ella... Porque esto lo se la agarra Ella agarra que pues... Várgame ¿Y no le dijiste nada? No ¿Por qué? Porque veía cómo es el señor de ella ¿Cómo qué? Veía cómo es el señor de ella ¿Pero quién no trae el celular entonces? Ya no entendí No, que me perdí de la mesa ¿En la mesa o de tu mesa? De la mesa en el árbol ¿En la mesa de tu casa? Sí Sí Va, venga, venga Tenemos que cuidarlo más La compró una... La compró una muchacha ¿Aquí en Chihuahua te lo compró una muchacha? Sí ¿Te acuerdas? Sí Y yo tanto que le dije No le compres ¡Ahhh! Te llegó a comprar varias cosas ¿Te acuerdas? Sí Le hablamos por teléfono para que la saludes Sí No le vamos a hablar por teléfono Acá llegamos aquí en la casa Bueno, y aquí en Chihuahua ¿Dónde te quieres quedar entonces? Con tu tía Marta Es tan simple con tu tía Marta, ¿no? Sí, pues para que me doy Con tu tía Marta y tu bolita ¿Eh? Con tu tía Marta y tu bolita Sí, con tu tía Marta ¿Y a dónde vas a quedar? Ahí, porque yo... ¿Y a dónde voy a dormir? Sabe Ah, sabe ¿Cómo no sabe? Cuando me moca en el piso No hay piso ¿Vamos a jugar un piedra, papel o tijera a ver quién duerme en el piso o qué? No hay piso Ah, no Ah, no No te creas Chaparra Hay muchas camas Afortunadamente, gracias a don Alfredo Camarena Hay muchas camas en la casa ¿Y si no todavía te acuestas con tu abuelita? Con tu abuelita Sí ¿Y mi mamá del piso? No, la cama de ella Pues sí, pero la cama de ella es la de tu abuelita Ah, sí Entonces, ¿a quién echamos al piso? Alguien ¿A tu tía Marta o a tu abuelita? A mi abuelita no ¿A quién? A mi abuelita no Ah ¿A tu tía Marta? A tu abuelita A tu abuelita ¿A ti? A mi abuelita A tu abuelita A tu abuelita A tu abuelita ¿Entonces nos amontonamos todos ahí? Sí No, te creas Si hay camas y si no hay sillones y si no hay mucho piso A tu abuelita 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 y que no si si este viejito no quien esta mas viejito Chubo o yo Chubo bueno vamos a seguir nuestro camino Chihuahua Chihuahua México estamos exactamente sobre la avenida donde se une la Flores Magón con la Zarco Chihuahua